Hola niños y niñas, bienvenidos a una clase más del área curricular de Ciencias Sociales. Vamos a trabajar con segundo grado de Educación Básica. Con el contenido, sana convivencia familiar. Mi nombre es Dania Orellana, docente de Educación Básica. Vamos a recordar un poco sobre las medidas de bioseguridad que debemos utilizar constantemente. Una de ellas es usar mascarilla siempre que salimos de casa. También debemos utilizar gel antibacterial para desinfectar nuestras manos al momento de tocar cualquier objeto. También lavarnos las manitos con agua y jabón constantemente, ¿verdad? Usando estas medidas de bioseguridad evitaremos cualquier tipo de contagio. Vamos a hablar sobre la expectativa de logro. Identifican sentimientos tanto en su persona como en los demás, manejando situaciones en donde se manifiesta la conciencia, la voluntad y la creatividad. Hablemos un poco sobre el tiempo de confinamiento. ¿Qué es el confinamiento? Es el hecho de recluir a alguien en un lugar privándole de libertad, donde muchas veces esto nos puede hacernos sentir mal, ¿verdad? Nos podemos sentir tristes o también nos podemos sentir alegres. Tristes porque no podemos salir, ¿verdad? Compartir con nuestros amiguitos, pero también podemos sentirnos alegres porque podemos compartir con nuestros hermanitos. Jugar el juego que más les llame la atención, lo que más les gusta. ¿Cómo mantener una sana convivencia durante la cuarentena? El confinamiento en casa se traduce también proceso de adaptación y sobre todo convivencia. Por ello es importante garantizar una sana convivencia mediante diversas actividades con nuestra familia. En otras ocasiones hay núcleos familiares que no tienen las mejores relaciones y también deben coincidir en casa. Lo que conlleva al respeto para garantizar que la convivencia, aunque a veces pueda ser difícil, es muy necesaria. Para evitar situaciones de conflicto, es importante la comunicación y compartir tareas. Para poder tener una sana armonía con los miembros dentro de casa. Compartir momentos agradables y tener lo que es mucha comunicación. También podemos compartir las tareas de ayudar a mamá y a papá en casa, como ordenar la cama, doblar la ropa, recoger los juguetes y también barrer. Así otras actividades como cocinar, podemos ayudarle a mami, también podemos ayudarle a lavar los trastes. Y así otras actividades para poder sentirnos bien, como una familia unida. Vamos a describir cómo se han sentido emocionalmente durante este confinamiento. Muy bien, algunos se han sentido cansaditos, ¿verdad? Con tanto estrés de trabajo, de tareas asignadas por los docentes. También otros han disfrutado mucho poder compartir con mamá, ayudándole a ordenar la casa. También, tristes, muy bien, tristes porque no podemos salir a jugar con nuestros amiguitos. Pero todo es necesario hacerlo por nuestra salud. Acciones que debemos realizar en familia para fortalecer los lazos y la convivencia en el hogar. Muy bien, apoyar a los hermanos y padres en sus actividades, como juegos y aficiones. A muchos les gusta el deporte, ¿verdad? Pueden salir al patio a jugar pelota. Muy bien, otra es cocinar, limpiar, jugar, dormir, platicar y reír juntos. Contar muchas historias, cuentos que hagan reír y hacer un momento agradable con la familia. También, muy bien, cuando están juntos disfruten del momento. Y compartan pequeñas experiencias. Pueden improvisar juegos o simplemente ver una película. Muy bien, ahora también podemos celebrar los logros tanto familiares como individuales. Así mismo, motivarse mutuamente para lograr las metas. Muy bien, cuando alguien logra terminar su tarea, ¿verdad? Es necesario que lo motivemos para que pueda continuar con las demás. Y si es un ganador, también se puede premiar. Muy bien. Y también evitar en nuestro hogar las discusiones y las malas palabras. Vamos ahora a aplicar lo aprendido. En casita, ahí donde están con papá y mamá, vamos a escribir en el cuaderno una carta expresando sus emociones durante este periodo de cuarentena en casa. Muy bien, chicos. Hemos llegado al final de la clase. Gracias por participar y les espero en la próxima. ¡Feliz día! ¡Gracias!